La siguiente conferencia de las jornadas de hoy, y como ya os he dicho antes, tenemos aquí a Pilar Larrocha y Sonia de la Iglesia, quienes fundaron Paparajote Factory, que es un estudio de diseño multidisciplinar que desarrolla proyectos, sobre todo en el ámbito de la gráfica y la ilustración, pero, y fundamental, en colaboración con artesanos de la región de Murcia. Fue en 2012, me he quedado en el milenio anterior, en 2012 lanzan su primera colección de textiles para el hábitat contemporáneo. Uno de los factores claves de la empresa que fundaron estas empresarias es la producción responsable de todos sus productos. Para ellas, esto es lo fundamental que está dentro de su concepto de marca. Se trata de piezas que están fabricadas en su totalidad en España, con materiales de alta calidad, algodones teñidos, estampados y confeccionados en talleres profesionalizados, que tienen como norma, sobre todo, el respeto también a los derechos laborales. Nos van a presentar hoy la conferencia Paparajote Factory, Made in Spain with Care. Me parece que es un ejemplo muy importante porque hace un momentito, con Teresa y con, tanto como con la introducción que ayer nos hizo Geli en torno al ecodiseño y lo que hemos hecho hoy, tenemos aquí y ha entrado en juego un factor muy importante que es el concepto de la utopía. O sea, realmente nosotros como diseñadores, como futuros empresarios o futuros profesionales del diseño, tenemos algo que aportar, esto es real, o sea, la utopía hacia la cual estamos todos enfocados se puede llevar al plano de la realidad. Vamos a ver un ejemplo de ello, enlazando pues con esta proyección trascendental del diseño, como dinamizador en primera instancia también de lo social más que de lo económico. Bueno, buenas tardes ya. Lo primero agradecer a Inma y a la escuela que nos hayáis invitado y darnos la oportunidad de venir a Orihuela, que pues esto no conocíamos la lonja y bueno, que es tierra de grandes amigos, algunos exiliados y otros que viven aquí y bueno, que nos tenemos muy cerca. Y también agradecer a Teresa su magnífico análisis, siempre tan con ella aprendemos, seguimos aprendiendo y muy enriquecedor. Vamos a hacer una pequeña reflexión por contextualizar un poco qué es lo que somos y de dónde venimos y hacer un barrido muy rapidito de nuestros últimos diez años de trayectoria, como estudio de diseño gráfico, que fue el origen de dónde venimos y hacia dónde caminamos. Nosotras nacimos como estudio de gráfica, fundamentalmente, con incursiones en ilustración, en moda, en producto y bueno, durante todo ese recorrido fueron unos años en los que se trabajaba muchísimo y pues tuvimos algún reconocimiento también. Nosotras no solíamos presentarnos a muchos premios, pero siempre teníamos algún premio nacional, algún trabajo para presentar y afortunadamente nos presentábamos a poquito, pero algo nos llevábamos. Y entonces, pues trabajamos varios años para un festival de títeres de la región, junto también, pues un poco por filosofía de vida, estábamos muy conectadas con la asociación Murcia en Bici e hicimos bastantes trabajos con ellos. Pues esto es un ejemplo de una escuela infantil británica que la verdad es que tuvo en las ciudades bastante repercusión y estábamos contentas, hicimos toda la gráfica aplicada y este… Oye, esto que salta aquí, el gineo este… También durante tres años hicimos el acompañamiento, y yo creo que esta es una de las imágenes, así que de las identidades que más cariño tenemos, que fue pues desde el inicio de la restauración, la identidad y luego todo el desarrollo, las programaciones del Teatro Circo Murcia, que no sé si lo conocéis, pero es un teatro muy singular, que se recuperó afortunadamente, está en el centro de la ciudad y es uno de los pocos teatros que tiene una cúpula, y es un antiguo teatro circo, que en España, no sé los que hay, pero vamos, tres o cuatro, no creo que haya más, el Price, el nuestro y creo que algún otro más. Aquí en Orihuela hay uno, fíjate, pues aquí tuvimos la suerte porque hubo un proyecto anterior de demolición y todo eso y al final, finalmente, se ha salvado, se ha recuperado para la ciudad y la verdad es que es un teatro precioso. Y también querían pues reenfocarlo en contemporáneo y desde el principio estuvimos trabajando con ellos. Bueno, pues llega el 2011, sobre todo, es un año clave para nosotras porque es un año en el que ya la crisis iba avanzando y ya nuestro planteamiento laboral había un poco que replantearlo, es un año de cambio de equipo y para nosotras es un año de evolución en el que nace Paparajote Factory porque originalmente era Paparajote. Entonces decidimos acompañarle con ese Factory con la idea también de replantearnos un laboratorio, de ese trabajo de ese trabajo de reflexión en el que nos sometimos y pues que dio lugar a Paparajote Factory. Hemos puesto esta foto como un nacimiento, que es la hija de Sonia. También coincidió personalmente que fueron nuestras dos últimas hijas, nacieron esos años, ese año y el siguiente, entonces pues fue todo como un símbolo. Decidimos enfocarnos desde la producción local, desde el triple balance, aunque en realidad en aquel momento no conocíamos esta herramienta. fue todo de una manera también un poco intuitiva, económico, social y ecológico y comenzamos el camino de la autoedición y de la distribución. Aunque siempre habíamos estado durante estos últimos diez años también habíamos estado con incursiones, pero ya de una manera, con un análisis estratégico tomado desde la reflexión. Y comenzamos con el camino de hazlo tú mismo, del diseño a la autoedición. Y aquí vemos la mujer orquesta. En este caso la diseñadora orquesta, porque realmente la autoedición implica el diseño, la producción, la comunicación, la comercialización y es un poco el dominar todas las fases del proceso. Y hay que ser mujer orquesta. Si encima tienen la suerte también de compatibilizarlo con crianza, pues ya es la mujer orquesta total. Por suerte, afortunadamente todos tenemos unos antecedentes maravillosos en la historia, a los que a veces es muy interesante recurrir y leer, pues gente súper importante, que han iniciado también antes que nosotros el camino de autoedición. Entonces, pues por ejemplo, no sé si los identificáis, pero tenemos este señor de barba ya del siglo XIX, William Morris, británico, que no sé si os suenan sus papeles pintados. Y este señor y esa señora fueron pareja, que eran el matrimonio alto, Álvaro Alto y Aino Alto, finlandeses que fundaron la casa Artec, Marcel Brouwer, este que era un húngaro que patentó una silla basil y que fue, bueno, empezó a trabajar con tubos de acero. Gente que desde el diseño, pues pasó a la parte de autoeditar y de crear sus propias empresas. Y bueno, estos que imagino que sí que los reconocéis, que son más conocidos, que son los IMS, Ray y Charles, que, bueno, que trabajaron, hicieron también grandes cosas y en el mundo de la autoedición, pues hicieron también cosas muy importantes. Este sería, pues un poco un resumen de cositas que hicieron ellos, por ejemplo, la silla esta de los IMS, que después de 60 años sigue siendo la silla más de moda y es como la que más he imitado en la historia. Y bueno, pues estos son ellos, que encima luego, como vivían en Los Ángeles, hicieron muchas incursiones en el cine, hicieron documentales y, bueno, Deep ha proyectado uno sobre ellos, que este tiene Los Ojos de Picasso. Si os dais cuenta, no sé si lo habéis visto, que él tiene... También tenemos ejemplos más contemporáneos, como Nani Marquina, de Barcelona, Tom Dixon, que es británico, Marimeco, que son finlandeses. Estos están más cercanos a nosotros por edad. Y, bueno, pues está bien bucear también en esas historias y en esos ejemplos, porque son muy interesantes y, sobre todo, son inspiradores. Las ventajas de la autoedición, pues lo que comentábamos ahora, controlas todas las fases del proceso y esto es muy interesante, porque realmente tienes el control sobre, pues desde el primer boceto o el concepto hasta la producción final, ¿no? Y esto es algo que te da... es muy valioso. Mantienes una relación directa con el usuario final, eso también es muy importante. No pierdes esa conexión que a veces comentaba Teresa, por ejemplo, con el cliente, ¿no? Cuando tú trabajas por encargo, pues esto desaparece. El cliente eres tú mismo, con lo cual, pues tienes, para lo bueno y para lo malo, pues tienes tú todo el control. Y luego también que accedes a consumidores más exigentes y sensibles. Los mercados, es verdad que han evolucionado muchísimo y cada vez más existe un tipo de consumidor exigente que le gusta que los productos que consuma tengan una trazabilidad, ¿no? O sea, que realmente incluso hay canales en los que las producciones asiáticas ya están más vetadas, hay países. Estados Unidos tiene muchísimo cuidado con el tema de los productos que vienen de China. Nosotros todavía, desafortunadamente, no tenemos tanta protección sobre lo nuestro, pero esto es una tendencia y te da la posibilidad también, la autodicción y ese control, pues de poder acceder a este consumo, ¿no? Como símbolo de esta evolución que tuvo Paparajote Factory, lo primero que hicimos fue rediseñar la identidad del estudio y entonces, que fue premiada en anuaria, pues desarrollamos una identidad basada en este cartón con microperforaciones en el que la placa estaba bordada y luego las tarjetas, pues también están bordadas una a una, como un símbolo también de esos proyectos más personales en el que cada proyecto queríamos que fuera muy especial y diferente. Esto fue en el 2012. Nosotras ya llevábamos una andadura de haber trabajado con artesanos de la región, pero quizá de una manera menos personal. Entonces, empezamos a desarrollar una relación y un trabajo más personal con determinados artesanos, pues con ceramistas, en el que lo que hacíamos básicamente es hacer producciones limitadas. Íbamos un par de veces al año a ilustrar con ellos y fue una experiencia, la verdad es que súper bonita. Nos pasábamos todo el día pintando, experimentando y luego pues de esa solían salir unas 60 piezas o así de horno, luego él las horneaba. Estábamos en un proceso de exploración, incluso nos atrevimos a editar un calendario, que esto es algo muy complicado porque claro, el calendario y a comercializar. Y claro, el calendario tiene una fecha de comercialización súper concreta. Y fue un trabajo también que le tenemos muchísimo cariño y fue toda una experiencia de aprendizaje en el mundo de la distribución editorial también. Hasta que el 2012, pues iniciamos las colecciones textiles para el hábitat. La primera colección que hicimos la llamamos Vuelta al Nido también como fruto de este proceso de vuelta al origen, de vuelta un poco a la esencia. Y bueno, en principio empezamos a producir las primeras piezas con andares, que era una cooperativa que trabajaba en el barrio de La Paz, en Murcia. Trabajaba con mujeres en riesgo de exclusión. Fue también una época muy interesante. Íbamos allí una vez a la semana y estábamos allí con ellas y luego ya se quedaban terminando los prototipos. Esto como experiencia nos sirvió muchísimo. Luego, claro, con el tiempo tuvimos que pasar a otro tipo de talleres más profesionalizados porque, bueno, en realidad ellas tenían sus limitaciones, incluso de fecha, porque ellas montaban mercadillos. Bueno, ellas no estaban realmente profesionalizadas, pero nos sirvió un montón para el primer arranque y esos primeros prototipos que salieron de ahí. Y en los que trabajamos con telas recicladas, pero eso ya os lo va a contar Sonia. ¿Me pongo este? ¿Este funciona? Sí. Vuelta al Nido es nuestra primera colección, después de lo que comentaba Pilar, de estos primeros prototipos, que ya empezamos a trabajar con estos talleres más profesionalizados. Y le tenemos mucho cariño porque los tejidos con los que están hechos están rescatados, recuperados de antiguas fábricas de calzado que existieron en el sureste español y que ahora están desmanteladas porque cuando se trasladaron las producciones a países más baratos, más económicos, pues, bueno, estas fábricas quedaron un poco desmanteladas, pero aún queda algo de lo que ahí se producía. Y decidimos coger estos tejidos para crear colecciones, un objeto que realmente no tenía nada que ver. Lo bueno de estos tejidos es que son muy suaves y tienen cualidades térmicas. Entonces, son súper agradables para usarlos y quedaron súper bonitos. Es una colección que le tenemos muchísimo cariño. Esta colección se llama Hidráulica, que está inspirada en los antiguos, en los pavimentos hidráulicos que podemos encontrar en las casas tradicionales mediterráneas. Y están hechos en algodón y están bordados. Son como piezas que van bordadas una sobre otra y están todas hechas en algodones fabricados aquí en España. Esta es nuestra serie de criaturas. Todas nuestras colecciones están inspiradas en nuestra vida cotidiana. Y, bueno, esta serie de criaturas está inspirada un poco de ese mundo infantil y onírico que nos aportan nuestras hijas. Y, bueno, aquí nos gusta también jugar un poco con las dimensiones de las piezas. En este caso, por ejemplo, las nubes, que son piezas de muchos tamaños, de muchos colores. Son de piezas muy chiquitinas hasta bastante grandes. Y, bueno, esta sesión de fotos forma parte del shooting que se hizo en Barcelona con la interiorista Neus Casanova y la fotógrafa Mónica Betmar. Y una de estas fotografías salió hace un par de semanas en el País Semanal, publicada, en un especial para niños. Y son todos algodones con bordados, con el detalle de bordados. Esta colección se llama Organic y, bueno, está inspirada en la naturaleza. También jugamos con los tamaños en la pieza de las montañas, que son dos tamaños diferentes. Y está formada por hojas y por montañas, que también están todos con apliques bordados. En tejido polar. En tejido polar sobre algodón. Y, bueno, esta es quizás la que tiene más marcado el diseño un poco nórdico. En esta... La inspiración es un poco de diseño nórdico. Con la esencia mediterránea, porque el tejido este, que nosotros le llamamos old print, este tejido es el tejido de las yayas, de la... De los babis, de las señoras mayores. Tejido tradicional, este de cuadritos, negro y blanco. Y, de hecho, lo compramos en un almacén de tejidos tradicionales. Y la verdad es que era súper bonito. Sí, descontextualizado también. Ese mismo material descontextualizado en otro objeto completamente diferente, pues, sorprende el resultado, la verdad. Y esta es nuestra serie Folk, que es la que, de momento, la única que tenemos con estampación. Y en el que utilizamos, bueno, pues, nuestras ilustraciones, en este caso también traídas a la estampación. Y jugando con los patterns para las piezas grandes, para los puffs. Y, bueno, aquí cada pieza es un personaje y son personajes que nos recuerdan a, a lo mejor, pues, a familiares o amigos o gente cercana. Cada uno tiene un nombre. Pepa, Sebastián, Evaristo y Manuela. Y es como el mismo diseño trasladado con diferentes gamas cromáticas. También estos diseños los plasmamos en un material que nos gusta mucho, que es la cerámica. Como ya hemos comentado antes, en este caso la porcelana. Y son porcelana serigrafiada que, bueno, un poco seguimos la línea de la serie Criaturas y de la serie Folk con este juego también para completar un poco la gama de productos. Y para apoyar también un poco el resto de la colección. Y luego tenemos una pequeña colección de totes, de la tote va tradicional de toda la vida. Pero, bueno, un poco evolucionada y un poco adaptada a nuestro diseño también de criaturas. Que, bueno, que va también bordada y utilizamos también el mismo algodón. Y, bueno, puede ser un poco otra, una reinvención un poco de también ese mismo diseño. Bueno, pues, en definitiva, ya yéndonos de nuestro caso particular un poco a la generalidad, podemos estar hablando de un nuevo modelo de trabajo. Nosotros queríamos compartir con vosotras este modelo desarrollado por Marcelo Leslavay, que la fuente es un libro que se llama Reset Design. Es un análisis que realiza él junto con varios también analistas sobre los nuevos modelos de trabajo. Como veis, son como cuatro estadios o cuatro fases, que serían diseño estratégico, producción local, comunicación global y distribución internacional. Nosotras, cuando descubrimos este libro, que además fue por Teresa, casi lloramos. Porque era realmente lo que nosotras estábamos haciendo, pero ver que hay un modelo, todo un modelo y todo un análisis internacional que seguía este mismo camino, pues, la verdad es que nos reconfortó. Entonces, vamos brevemente a analizar cada una de las fases. Diseño estratégico, que como ya os he hablado, pues, significa la contaminación, o sea, el diseño utilizado también de una manera estratégica y en el que se contaminan todas las disciplinas del diseño. Producto, gráfica, interior, moda, web, arquitectura, pues, lo que hablaba Teresa antes de gastronomía, no sé, es que todo es válido. Es que hay una contaminación actual que no podemos perder de vista y que además es que lo hace todo con más interesante. Sería, pues, eso, como una batidora, una gran batidora. Después, la producción local, también como eslabón muy importante, en el que se utilizan materiales locales, proveedores locales, trabajadores locales y un local know-how. Claro, esto al final también es importante desde el punto de vista económico, ¿no? Porque al final tiene pequeño impacto sobre la economía local y esto también es un factor muy interesante. Aquí os ilustramos con varias fotografías, varias imágenes del proceso nuestro, ¿no? De cómo se cortan las telas estampadas, se meten en la máquina de corte, o, bueno, un detalle de las bolsas antes de prepararlas para los pedidos. En este caso, la colección Folk se corta cada pieza artesanal una a una, puesto que es importante que el diseño quede centrado al final en la pieza del cojín. Y, bueno, este diseño estratégico, esta producción local, después pasaría a una comunicación global. Y en esto creo que todos sabéis igual o incluso más que nosotras, ¿no? Nuestras queridas redes sociales, que son, cada una de ellas, son muy importantes porque te sitúan al mismo nivel que grandes empresas, que todas tienen su función y que se complementan unas a otras. Y, bueno, que ya las conocéis muy bien. A nosotras, la verdad es que somos bastante fans de Instagram porque para el mundo en el que nos movemos es tan visual que te permite comunicar con imágenes de una manera muy interesante. Pero, bueno, todas son Pinterest también, o sea, todas son… Después tendríamos como otra parte también de la comunicación esta que hablábamos global, pues, relaciones públicas, gabinete de prensa, sponsors, patrocinios. O sea, estos serían como todos los eslabones que cualquier proyecto de autoedición debería llevar, ¿no? O podría llevar… Nosotras, en nuestro caso, nos gusta, en la medida de nuestras posibilidades, pues, estar ahí en eventos. Por ejemplo, ahora, hace unos días estuvimos en el Día Minimúsica de Barcelona. Esto lo organiza el Primavera Sound. Y con aquello de conciliar a padres que les gusta la música, cada vez más, pues, surgen espacios, ¿no?, donde la música se integra en el ámbito familiar. Y esto es un festival para familias. Y había una sección del SPAI Micro, que era de cero a tres años, en la que nos pidieron si podíamos participar con los pubs de nubes. Y recrearon un espacio y la verdad es que quedó muy bien. O, por ejemplo, pues, participamos en una instalación en Murcia con motivo de distrito creativo que he organizado de manera colaborativa por DIP, por la Asociación de Diseñadores, y sacamos un trocito de un salón a la calle, como una manera también de reivindicar, pues, las ciudades participativas, la ciudadanía participativa, de retomar un poco las calles y las ciudades, pues, para las personas. Y, bueno, y luego están los medios, tanto en papel como digitales, que, bueno, pues, los medios en papel, pues, intentar inserciones y medios digitales están al alcance de cualquiera. El mundo está lleno de 40.000 blogs que están también siempre, suelen estar muy receptivos a propuestas, a colaboraciones, a sorteos, a compartir y comunicar, pues, gente que está haciendo cosas interesantes. Y esto está al alcance de cualquiera. Y luego ya el último paso, que sería la distribución internacional, ¿no?, en esta fase de, en este modelo, en estos nuevos modelos de trabajo. Pues, la distribución internacional, también, gracias a Internet, hoy en día, es que está, por lo menos la intención está al alcance de cualquiera. O sea, cualquiera puede desarrollar una e-shop, puede vender, y si ni siquiera quieres desarrollar eso, pues, puedes hacerte una tienda en cualquiera de las plataformas de Etsy, DaWanda, FaceChanges, Pure & Cheek o muchas otras que existen en el mercado y en las que, simplemente teniendo el producto, pues, te creas tu propia tienda. Este canal, también, de venta directa al público, era lo que comentábamos, que, de alguna manera, mantienes el contacto con el consumidor final. Esta es una imagen de DaWanda, que es una plataforma de venta que es más conocida en Alemania que aquí en España, pero, bueno, que también en España empieza a moverse bastante y funciona muy bien. Nosotras hicimos la tienda hace, pues, a lo mejor un año y pico o algo así, y sobre todo en Alemania funciona muy bien. Y, además, hay un equipo detrás muy bueno. Luego estarían otros canales, como es el canal retail, las tiendas, distribuidores, agentes comerciales, hay todo un mundo. Pues, canal retail, tiendas, pues, estas son, hemos traído ejemplos, pues, de tiendas. Esta es una tienda en Oviedo, que tienen nuestras cositas y la verdad es que siempre nos mandan imágenes, ¿no?, cuando hacen escaparates o cuando son, normalmente, estas tiendas, estos espacios, no son ya tiendas, son espacios, surgen, pues, de la mano de arquitectos, de interioristas, entonces, cuidan mucho todo, la ambientación y son conceptos ya de espacio, más que un concept store o… Esta es una de Plasencia, letra B, se llama letra B, unas chicas que hacen un trabajo también súper, muy interesante. Y, después, están las ferias internacionales, que también son parte del proceso, muy importantes. Esto ya son, un poquito, palabras mayores, en el sentido de que el acceso y el coste, pues, ya es más elevado, pero que también siempre surgen oportunidades, pues, también muy interesantes, ¿no?, como son, pues, en nuestro campo, más o menos, pues, estaría la ICFF esta de Nueva York, que es el International Contemporary Furniture Fair, en París, en New York Now, Home London, Saloni de Milán, etcétera. Nosotras tuvimos la suerte el año pasado de que nos seleccionaran y formar parte de una exposición que se hizo dentro del pabellón de España, en esta feria ICFF esta de Nueva York, a la que iban las grandes empresas, pues, no sé, en Animarquina o Marset, empresas muy potentes, pero luego tenían el ICEX, tenía ahí una zona muerta que decidió dársela a diseñadores emergentes y fuimos cuatro estudios de España, fuimos allí a representar y creamos este pequeño espacio, ¿no se lo veis? Este era... Chiquitín en la superferia. En la superferia, en el superpabellón, pero bueno, que ahí estuvimos y de ahí surgieron sinergias también muy interesantes para nosotras. De hecho, ya tenemos una colaboradora allí en Nueva York, una chica española que vive allí y que ayuda a empresas a estabilizarse y fue una oportunidad también. Esta fue una foto que le mandé a Sonia en frente del Chelsea Market y tomándome un café en Starbucks porque Sonia estaba recién... Carla acababa de nacer. Carla acababa de nacer. Carla, la que hemos visto antes, acababa de nacer. Y no me pudo acompañar. Luego, en paralelo, hubo una exposición en el Nojo, comisariada por una revista que se llama Sight and Seen of Sight, por unas interioristas de allí y España participó con una pequeña isla. Y estas fueron las dos piezas que seleccionaron para la exposición. Estas eran todas de la colección Vuelta al Nido. Y luego, en enero, ahora este año hemos tenido también la gran suerte de poder participar en Mesón Ojet en París. Y para nosotras ha sido la primera vez que participábamos ya con un stand, pequeñito, porque es una feria enorme, enorme, pero ahí con muy poquitos españoles, ¿verdad? Muy poquitos. Y de la zona de aquí creo que éramos dos. Y nada, pues fue también súper interesante porque ya hemos empezado a tener puntos de venta. Bueno, hemos hecho una alianza estratégica muy importante que esperemos quede sus frutos con un distribuidor francés para comercializar en 15 países, entre ellos Japón, toda Centro Europa. Y aparte empezamos a tener ya puntos de venta reales que tienen ya en París. Uno de ellos es Colette, que es posiblemente la tienda más chic de París, que está en la supercalle de la Rúz de San Honoré y tal. Y bueno, y eso que al final da sus pequeños frutos. Para nosotras fue un gran esfuerzo ir a la feria. Y luego, por último, los profesionales, que no hay que olvidar que son siempre los grandes prescriptores, ¿no? Cada uno en su ámbito de diseño en el que trabaje, pues también esa colaboración mutua. Que en nuestro caso, uy, nos gusta que también nos manden imágenes. Esta es una clínica bucodental en Burgos, que nos mandó ayer o antes de ayer estas imágenes de cómo han colgado nuestros banderines. Y es un espacio súper bonito. Este, en la zona infantil. Y aquí vemos las sillas IMSS. No sabemos si son las imitaciones o las reales. Pero, y bueno, y eso. Y que al final, pues, hacer ahí sinergia, pues es muy importante. Y ya por último, pues, unas conclusiones, pues, de eso, de darnos cuenta de la nueva era o de la nueva, que, bueno, que ya es una realidad, aunque en mayor o menor medida va llegando con mayor o menor velocidad, pero que ya es una realidad. Y que se basa en nuevas formas de diseñar, en nuevas formas de producir y, sobre todo, en lo que es más importante, en nuevas formas de consumir. Y ya está. Y luego ya para finalizar, os queríamos poner un vídeo pequeñito, de un cortito. Esperemos que funcione, porque el internet se lo estoy dando desde mi móvil. Bueno, vamos a la pantalla completa. Millones de personas tienen dificultades para encontrar un trabajo. Lo que consumimos nos hace menos sanos. Millones de personas tienen dificultades para encontrar un trabajo. Sigue existiendo la esclavitud. Todas nuestras decisiones de compra tienen un efecto en el entorno. Con nuestro consumo diario podemos cambiar el mundo. Hemos creado Fair Changes como el mercado online donde comprar y vender productos y servicios medioambientalmente responsables, sin intermediarios, sin esclavitud ni trabajo infantil. Los creadores y productores sostenibles pueden registrarse y anunciar sus propios productos y servicios fácilmente en FairChanges.com. Ellos reciben el dinero de los compradores y envían directamente. ¿Quieres ser parte de esto? Coge efetivo Freies Ya está. Lo hemos puesto también porque salía alguna pieza nuestra por ahí, me diga. Y se sale muy rápido, no se ve. Pero que nos la pidieron para hacer el vídeo y nada, se la mandamos. Es una de las plataformas como DaWanda, que funciona también a nivel internacional, bastante potente y muy recomendable. Y ya está, por nuestra parte ya está. Muchas gracias. Esperamos que os haya gustado. Gracias. Aquí tenemos el… podemos introducir el turno de preguntas, viendo que tanto Paparajote Factory se ha instaurado como una empresa que a base de investigación hemos visto en numerosos lugares en los cuales se difunde su trabajo. De todos modos, sí me gustaría que, en primer lugar, Teresa, o sea, los estudiantes que tenemos aquí presentes, ¿qué les aconsejaríamos entonces para este tipo de desarrollos proyectuales que sí se han convertido ya en una realidad como los de Paparajote Factory? Pudieran ellos pensar en esto, que más allá de la utopía puede llevarse a la realidad en un campo social, en un campo más allá también de la economía. Bueno, yo sí, para quien un poco le atraiga este planteamiento, quizá como consejo estaría un poco el acercarse sin miedo a la economía. Como decía, a lo mejor desde artefactos que os sean agradables, como algunos de los libros que os recomendaba, la novela gráfica o así, o estas direcciones que os he dado para que sea también desde el discurso de creativos, que como yo misma nos hemos acercado ahí y no desde la parte un poco más dura y especializada. Digamos eso, como un acercamiento de aprendizaje y luego, sobre todo, pues, esta forma de aprender haciendo, que es también como creo que nos salen las cosas, ¿no? Porque también todo esto no estaba pensado de antemano y, sin embargo, yo hoy descubro en esta ponencia de mis compañeras algo esencial para mi trabajo. Vamos, lo necesito, necesito para completar lo que yo hago, que es un poco esta comunicación inicial, esta materialización concreta, ¿no? De lo que es llevar a la realidad, este caso práctico para mí de éxito total, para poder transmitírselo a su vez a más gente y amplificar este mensaje, ¿no? De que otra economía es posible y, además, donde los diseñadores tenemos algo valiosísimo, ¿no? Para ofrecer a la sociedad. Bueno, esto ocurre por esta hibridación, por este planteamiento abierto de escucha, de hibridación, donde vas viendo que otras personas justo construyen eso que tú necesitas y, además, hermosísimo, bien planteado y emocionalmente, pues, más bello, por ejemplo, ¿no? Que mis propias palabras o tal. Yo diría un poco esas dos cosas, ¿no? Pues, ya digo, en resumen, ese acercamiento a lo económico para completar nuestra formación y darnos más power y esta apertura hibridada a gentes que están haciendo cosas y a mirar y a buscar, ¿no? En el hacer el complemento, ¿no? Que hace falta. Pilar y Sonia, habéis hablado de que encontráis un nicho muy adecuado justamente en la línea de lo que también había comentado Teresa, ¿no? Ese co-working no solo con otros empresarios y con otros diseñadores, sino detectando esos espacios sociales muy importantes que os han nutrido y os habéis nutrido mutuamente, me imagino. ¿Cómo fue esta experiencia así específica? ¿Y cómo sería buscar esos nuevos nichos, no ya de mercado, sino de actuación social a través del diseño y de lo que nosotros hacemos? Pues, bueno, al final también todo surge un poco de la información. Tenemos delante de nosotros una realidad y tenemos muchos colectivos trabajando en líneas muy interesantes y yo creo que nosotros como diseñadores también tenemos la responsabilidad de saber un poco lo que pasa en nuestros contextos y a lo mejor esas sinergias surgen primero del conocer, ¿no? Del conocer esas realidades, del conocer esos trabajos que desarrollan en lo social colectivos, organizaciones y en los que nosotros como diseñadores también podemos aportar nuestro grano de arena, pero que a la vez a nosotros, o sea, desde un punto de vista también de intercambio, ¿no? Que nos pueden aportar también muchísimo. Conclusión, hay que estar atentos. Hay que estar atentos, claro. Porque hay que observar, esto está ahí y francamente hay un montón de cosas que la gente nos puede aportar y a la inversa. Pues, damos pies a vuestras preguntas. Sí, se llama Reset Design. No, es bilingüe, sí. Sí, 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 sí. No tiene... No es fácil de conseguir. Sí, todavía. De hecho, lo tenemos aquí para devolvértelo. Creo que tiene que volver con vosotras porque ya he visto su importancia. Ahora mismo es libro-catálogo, también en este concepto que empieza a ser también muy habitual de que los catálogos ya no sean solo muestra de los productos de una exposición, sino que también tienen artículos con contenido muy importantes, como estos que han mostrado de Marcelo Leslavay. Y ahora mismo no sé si está muy accesible, vendible, porque va a formar parte de una exposición de gente que autoedita, que como ellas, en este rol tan interesante y tan valiente y tan pionero, estudios españoles que se autoeditan, autoeditan sus productos, ¿no? Después de haber hecho periplos por ahí para ver quién se lo podía producir, decidieron estos diseñadores de producto hacerlo ellos mismos. Y entonces es una exposición, está concebido para una exposición que iba a moverse sobre todo por Centro Europa y que todavía no hemos visto. Hemos visto el catálogo y el libro. De todas formas, yo creo que parte de esos, los que son los contenidos, sí podremos hacerlos públicos sin duda, aunque el libro en sí físico no esté disponible. Lo podemos mirar, porque también es gente de nuestro entorno, pues como vosotros, ¿no? Pero bueno, en Madrid en este caso y personas que están cercanas como para poder pedir permiso. Yo creo que quizá incluso digitalmente se encontrará, ¿no? Sí, pero vamos, lo vamos a mirar, lo vamos a mirar porque es verdad que es muy interesante. Sí. A lo mejor os podíamos preguntar nosotras, ¿no? Sí, que sí. Porque al menos para mí es muy importante saber un poco a qué suenan algunos de estos conceptos y cómo ajustar mejor mi comunicación, ¿no? Es verdad que si tuviera mucho más tiempo, si fuera mi única dedicación ahora mismo, pues lo tendría mucho más trabajado, ¿no? Para estar más segura, ¿no? De que se entiende y tal. Bueno, pues le dedico el tiempo que puedo, que siempre es menos. Pero me gustaría sí un poco saber un poco vuestra opinión, si suena nuevo, si no suena, si suena, si ilusiona, si se ve coherente, si se entiende sobre todo. Y si os parece todo, bueno, si ya forma parte de lo habitual o todavía lo veis innovador. Yo quería, bueno, no sé si mientras pensáis y yo quería también una última reflexión así a ellos que se supone, o sea, que son ahora mismo proyectos de diseñadores, que seréis diseñadores futuros, el deciros que os acerquéis, que trabajéis en el ámbito que trabajéis, que estéis siempre muy cerca de la producción, que en el ámbito de la gráfica, en el ámbito de producto, de lo que sea, de la moda, que estéis siempre muy unidos a la producción, que ya no vale eso del diseñador que hace así, plom, manda el archivo y adiós muy buena, nunca se sabe ya lo que, ¿sabes? Sino que ese trabajar junto con el neoartesano o la industria gráfica o lo que sea, ¿no? Que sea como, pues que sea, que esté muy de la mano, porque eso va a dar a vosotros también mucha riqueza, mucho aprendizaje y al final el resultado va a ser siempre muchísimo mejor. Y lo mismo que en Estados Unidos, el movimiento makers, que realmente ellos son neoartesanos, o sea, los diseñadores han pasado a ser neoartesanos y además muy cotizados. Pues ese movimiento un poco del hacer o de por lo menos estar muy cerca del artesano y a todos los niveles, pues a nivel cada uno en su ámbito, que lo tengáis siempre ahí. ¿Vosotras os encargáis de coser vuestros productos o tenéis...? No, mira, nosotras hacemos prototipos, es decir, que, o sea, nosotras no somos buenas costureras, nosotras lo hacemos desde el diseño. Sí que hacemos prototipos porque sí que sabemos cómo lo queremos, pero luego de cara a la producción es, o sea, el trabajo en nuestro caso no es posible, porque no podríamos hacerlo todo. Nosotras trabajamos con talleres profesionalizados. Antiguamente, bueno, toda esta zona era zona textil. Había muchas empresas, había realmente un sector potente, pero todo esto se ha quedado muy desmantelado. Pero siguen habiendo empresas que se dedican a producción textil. Entonces, lo que ha pasado en estos últimos años es que, como ya las empresas no pueden mantener plantillas, se han formado talleres profesionalizados que aglutinan el trabajo de las empresas que quedan. Entonces, estos talleres suelen ser mujeres, pues trabajan para dos, tres, cuatro empresas y se van organizando. Muchos de ellos son fijos, discontinuos, porque cuando les llega el trabajo, gordo, ¿no?, los grandes pedidos o tal, es cuando ellos amplían su plantilla. Y es así como funciona. Bueno, nosotras, en realidad, a la hora de hablar también, en nuestro caso, de una distribución internacional, necesitamos también, necesitamos un almacén logístico, o sea, necesitamos cierta profesionalización que no sería posible hacerlo nosotras. Se oye igual también, se oye bien, ¿eh? Vale, vale. Que vuestras producciones, el volumen de producción que vosotras tenéis, ¿se basan en pedidos que os hacen o vosotras vais fabricando y vendiendo? Pues, bueno, esto... De todo un poco, la verdad. Claro, o sea, nosotras, nuestras producciones son pequeñitas, que no te vayas a pensar que son producciones pequeñitas. Sí que tenemos siempre una disponibilidad, claro, ten en cuenta que ahora mismo tenemos más de 100 referencias, que son ya muchas referencias. Bueno, pues, explícame un poco el proceso, ¿vale? Desde que hacéis el prototipo de una pieza nueva hasta que la lleváis a vender. Sí, pues es un proceso bastante, yo diría que bastante normal, en el sentido de que primero, bueno, primero está el concepto, luego el diseño, en nuestro caso, patronaje, después se realiza el prototipo, se corrige y finalmente se realiza la muestra. Entonces, tú con la muestra realmente ya empiezas a fotografiar, incluso a vender y hacer pequeña producción. Nosotras sí que hacemos pequeña producción, porque nos hace ser más flexibles y tener más agilidad también de empezar a trabajar, o sea, de poder servir, ¿no?, pedidos. Porque ten en cuenta que nosotras también trabajamos con el consumidor final y vendemos online. Entonces, sí que solemos tener pequeño almacenaje, pero no interesa tampoco almacenar mucho, porque esto, nosotras precisamente que somos flexibles produciendo, porque es que en nuestros talleres en un par de semanas tenemos las… O sea, quien se va muy lejos a producir necesita muchísimo tiempo, pero nosotras tenemos también esa ventaja de que somos más flexibles, más rápidas. Entonces, realmente la producción más potente se hace sobre pedido siempre, que es una manera… Tampoco tenemos riñón para tener grandes almacenajes. De nada. Habéis hablado en alguna ocasión de que muchas veces como que os promocionáis en varias páginas haciendo como así ofertas o concursos para participar. Y mi pregunta es que cómo comenzáis a buscar esos, por ejemplo, así, sponsors que os patrocinen o cómo decidís elegir esa empresa, más o menos, para hacerme una idea. Sí. Bueno, sponsors que os patrocinen, no. Me refería un poco al revés. A tú ser, en la medida de tu posibilidad, establecer colaboraciones patrocinadas o medio patrocinadas. Un sponsor colaborador. Claro, con eventos que te pueda interesar. O sea, en nuestro caso, por ejemplo, el tema de los festivales de música y las zonas que se crean para niños ahora, que está como muy en auge, el hacer una zona infantil, los festivales de día, pues resulta que esto ya va a ir, o sea, esta sponsorización ya va a ir luego al Primavera, después el Este va a ir a Madrid, a Bilbao también, en Minimúsica, con lo cual nos ha parecido muy interesante estar ahí, ¿no? Pero, o sea, realmente el patrocinio viene de nosotras a ellos, no al revés. Luego, el tema de los blogs, eso es fundamental el que tengáis vosotros vuestra, os vayáis construyendo vuestra base de datos con vuestros blogs favoritos, contactéis con ellos. Entonces, ellos, los bloggers, les suele gustar, si tú les gustas, te suelen proponer algún tipo de colaboración y muchas veces puede ser un sorteo. Entonces, esto es win-win. Tú, Ana, yo, Ana. De todas maneras, en el Minimúsica, realmente fueron ellos quienes contactaron con nosotros, no fuimos nosotros a buscarles ni a ofrecerles, no sabemos por qué canal, ellos nos conocían y nos contactaron y nos lo propusieron y nos pareció una idea súper buena. Entonces, eso surgió así. Después con los blogs, sí que nosotros somos quienes contactamos muchas veces. Y al revés. Si es que una vez que tú estás ya comunicando, ya, claro, todo surge bidireccional, ¿no? Unas veces vienen a ti, otras veces tú vas a ellos. Hombre, cuando tú vas a ellos es porque realmente a ti te interesan. Cuando ellos vienen a ti, pues tú ya un poco tienes que decidir si te interesa o no, porque igual no puedes hacerlo con todos o no está en tu línea, no sé. No hemos citado a lo mejor un poco también la conexión entre el mundo virtual y el mundo físico, que en Paparajote siempre estuvo muy claro, porque además han tenido tienda, venta al público directo durante mucho tiempo y además una tienda preciosa al lado de la Catedral de Murcia. O sea que también la experiencia del contacto directo con el usuario la han tenido y yo también personalmente la defiendo para vosotros, diseñadores. En esa hibridación, en ese contacto directo, desde luego saber lo que el consumidor está pidiendo es clave. O sea, si algo hay que mirar, desde luego es al consumidor, ¿no? Como bien habéis destacado vosotras también, ¿no? Hola, buenas. Habéis comentado al principio que cuando empezasteis a crear la línea y tal, o sea, en esto de la ecología, que es de lo que va a origen este año, que conseguisteis las telas de fábricas que se habían cerrado y tal. Pero claro, eso llega un momento en que se termina. Entonces, ¿es muy difícil o seguís mirando lo de eso, el ecologismo y todo eso? No, no, no. Nosotras trabajamos permanentemente con esos tejidos. Lo que nosotras encontramos fue que en esta zona en concreto de nuestra región, donde antiguamente era tradición zona de calzado también muy relacionada con el esparto, porque era zona de esparto donde el esparto surgía en el monte de manera natural. Y no sé por qué también surgieron como fábricas de zapatillas de estar por casa, ¿sabes? Botines y botas. Sí que quedan pequeños almacenes porque, claro, esta industria se ha desmantelado en un 90%. No ha desaparecido toda. Entonces, nosotras, Sonia y yo, de vez en cuando somos poligoneras. Que es que nos vamos a los polígonos y encontramos tesoros. Entonces, esta empresa sigue trabajando, solo que trabaja para muy pocas, pero sigue habiendo empresas que siguen fabricando en España. Desgraciadamente, no es... O sea, es un reducto de lo que era, ¿no? Pero también pensamos que volverá. Que al final, no sé, no todo volverá, pero sí que volverá una parte, a lo mejor más... Sí, yo de este tema sobre lo textil, que cuando he hablado así con diseñadoras de la Asociación Amiga, se ve que también la dificultad está en las materias primas. En muchísimas ocasiones, claro, cuando hablamos de Asia, del predominio de Asia, pensamos siempre en el trabajo, incluso esclavo, o desde luego barato y producción brutal y salvaje. Pero también es cierto que se copan la producción de las materias primas, ¿no? No es solo un asunto de recursos humanos. Esas... Claro, ¿eso qué hace? Que también lo que tenemos disponible para crear a veces es limitado. O sea, esas telas que habéis sacado de los babes, esas... Bueno, estas otras textiles, si no se producen allí, que, bueno, pues va de otras cosas, más sintéticas, o sedas o tal, pues lógicamente reduce la capacidad de crear, ¿no? Pasa un poco lo mismo con, creo yo, con la industria gráfica y el papel, ¿no? Cuando no se consume masivamente, pues te resulta más difícil decir, oye, es que me gustaría un papel con estas características. Bueno, pues quien lo tiene que traer las imprentas no te lo traen tan fácilmente, ¿no? En esa sensibilización hacia otros materiales también nosotros tenemos algo que decir. Yo creo que es fundamental, ¿no? En la medida en que no nos conformemos con lo existente, con lo que se produce en masa, con lo que se produce y es fácil, sino eso que nosotros queremos que tenga una cualidad especial o que sabíamos que existía, que lo hemos visto, lo hemos tocado, ¿no? Esa es la manera también de trabajar para que una industria se reactive o un determinado sector se reactive, desde luego, con la demanda, ¿no? Por ejemplo, los cordones, o sea, el cordoncillo con el que atamos nuestra etiqueta en las piezas es esta, realmente es una, o sea, está hecho en una fábrica de cordoneras de aquí, de la zona de Alicante, que nos lo hacen a medida y además es un modelo súper rarísimo que ellos tenían ahí casi desmantelado y a Anastas no gustó mucho, claro, ellos ese, no lo, o sea, lo tenían ahí un poco porque no lo vendían, no lo, y entonces Anastas nos ha encantado porque es muy chulo, tiene un dibujo en zigzag en blanco y negro, es así muy original y entonces ellos ya nos lo cortan a medida, nos ponen el cabuchón y nos lo hacen para los cojines, o sea, realmente para un uso que era completamente diferente del que ellos suelen tener su, que esto también es muy divertido como diseñador, ¿no? Un poco el buscarle otros usos a materiales o a objetos que tienen a priori un uso determinado. Buenas, habéis dicho que tenéis más de 100 referencias, pero todos vuestros productos están relacionados con el hábitat o con el hogar? Esa es la pregunta. Sí, de momento sí. Nos encantaría tener muchísimos más productos que nos imaginamos y que diseñamos y que, bueno, nos encantaría tener más, pero hay que producirlo, hay que hacer el prototipo y, bueno, todo eso también te hace un poco frenar y decir, bueno, vamos sacando poquito a poco más variedad de productos. Vale. No sé, a mí me interesa porque estoy interiorismo, ¿sabes? Claro, claro, es que también, claro, concentrar es muy interesante, ¿no? Porque si igual tocan muchos palos, al final los canales son muy diferentes, las ferias son muy diferentes, la comunicación, entonces… Sí, totalmente de acuerdo. Vale, pues gracias. Bueno, yo me quedo con ganas de hacerles una pregunta, ya que las tengo aquí, porque aunque vivimos en Murcia y coincidimos en muchas cosas, incluso en algún proyecto y espero que haya muchísimos más, es verdad que siempre falta un poco de tiempo para algunas cosas más. y hoy me ha sorprendido, siempre os habéis sido muy armónicas como pareja creativa y lo he visto, claro, lo hemos visto todos, ¿no? La fuerza que os da vuestra unión, pero hoy lo he visto, todavía me ha impactado más el ver que ese alineamiento, eso que también decíamos aquí, hay muchas cosas en común, ¿no? entre la gente de aquí, en vuestro caso, es desde luego tanto para lo conceptual, más teórico, digamos lo que os sitúa como profesionales además en el mundo de una manera que habéis contado muy bien, como en eso tan afectivo, tan emocional que es tan importantísimo para llegar al cliente y además pues como mujeres y creativas con toda libertad y con toda la expresión de ser completamente auténticas, ¿no? Y eso, superar esos egos, el que seáis tan armónicas, dos creativas y tal, pues es motivo de admiración, creo, desde luego porque no es tan fácil, hay a veces predisposición pero no es tan fácil. ¿Cómo os lo montáis vosotras para esta armonía que dejáis entrever? ¿Es real? ¿La tenéis que trabajar un poco? ¿Vais al psicólogo? De momento no, de momento no, no sabemos. No, yo creo que, yo qué sé, yo creo que no sé, al final nos entendemos, no sé, hablamos el mismo lenguaje, hemos trabajado muchos años juntas formando equipo y realmente somos equipo, o sea, el problema es que hay veces que los equipos no son equipos, entonces, yo creo que también cuando iniciamos esta, un poco esta andadura ya hacia otro camino, sí que habíamos constatado que funcionábamos bien como equipo, o sea, no fue y no sé, yo creo que yo diría respeto, respeto y un poco admiración. También al final nuestras vidas personales van muy en paralelo, nuestra visión del diseño también va todo en la misma dirección, entonces al final te entiendes bien, tú con tus amigos te entiendes bien, entonces pues al final es una mezcla de muchas cosas, de muchos aspectos, no solamente el profesional, también el personal va acompañado y eso hace mucho. Sí, también es verdad que eso, o sea, como una escala, o sea, una escala de valores muy similar y eso es fundamental, eso como con las parejas. En la escuela hemos visto varios casos también de estudiantes que han desarrollado su proceso de aprendizaje aquí en la escuela y luego con el tiempo han creado también asociaciones, se han agrupado, un poco como lo que vosotros nos estáis contando, ¿no? Entonces estos procesos son muy interesantes, no cabe duda que estos periodos de formación que estamos viviendo en este tipo de centros son importantes para luego el desarrollo de nuestro desenvolvimiento profesional, es súper importante y siempre se hace por estas sinergias que tú has nombrado, estas afinidades tanto de trabajo como de sentirse bien con el otro y trabajar con él, co-working, como dices. Y bueno, no sé si tenéis más preguntas. Yo quería incidir en una cosita, nada más, que antes me ha hecho mucha gracia cuando la has citado tú. No sé si se hacía referencia a esto que has citado, Econoplastas, Econoplastas.org, me ha llamado mucho la atención esta forma, o quizá era como una especie de eslogan, un claim que decía quieres que la econosuya sea econotuya. Entonces, me parecería un punto interesante como para cerrar esta reunión que nos ha mantenido aquí con vuestras charlas. es decir, ¿cómo podemos conseguir a través de este aprendizaje y de nuestro posterior desarrollo profesional que justamente esa economía que nosotros vemos como algo ajeno a nosotros los que estamos en este proceso de aprendizaje y vosotros que ya estáis en esa otra parte, ¿cómo hacemos que eso que lo vemos tan macro algo que no nos pertenece nos metemos, nos tambullimos y lo hacemos nuestros? ¿Sí era de Econoplastas? Es súper interesante, ¿no? Y creo que hacia eso tenemos, o sea, sentirnos parte de eso desde esa utopía lejana nos puede permitir zambullirnos de una vez, ¿cierto? Sí, ¿no? Lo vemos claro, sí. Sí, quizá también lo de piensa global, actúa local. Piensa global y actúa local. Actúa local. Ahí es no dar nada por supuesto también, por eso también, por ejemplo, en este gremio de economistas para mí descubrir que hay gente que también pues como yo misma, ¿no? Hacen de la economía un instrumento para lo justo o lo contrario de lo que en principio se estaba haciendo, ¿no? Para un análisis crítico y para una propuesta alternativa. Es eso, no dar nada por supuesto, abrirse, esa hibridación con otros profesionales que están en la misma dirección que nosotros que también además lo hacen con creatividad porque unen distintas disciplinas, ¿no? Y en este caso también el diseño gráfico, etcétera, es lo que hace también, nos da confianza para pensar que ese futuro mejor es más alcanzable de lo que parece, o sea, que veremos algo, veremos los frutos, ¿no? En los márgenes, yo creo que ahí hay que irse a los márgenes y a lo mejor un poco, ¿no? En lo que coincidimos desde luego nosotras y todos aquí es un poco en que no estamos en la corriente principal de la telebasura, de los debates agrios que vemos todos los días, de lo que los medios de comunicación más transmiten, sino que estamos también escuchando lo que está diciendo la ciudadanía, lo que están diciendo en los barrios, en las plazas, lo que está ocurriendo en los márgenes que es muy emocionante, muy interesante, porque es que ahí todo eso está vivo, ¿no? Está activo, está... Y además es planetario, que es lo que también vosotras desde vuestro trabajo habéis sido valientes y habéis lanzado todo el mundo. Esa es la confianza también que debemos tener, que efectivamente eso es global, no está ocurriendo. Nos dirigimos y que no hay otra alternativa o actuamos así. Bueno, y además es que es muy hermosa, o sea que a lo mejor hay otra, que es, bueno, pues una reducción drástica de la población o hacer una... Irse a la luna a vivir, pero a mí esa no me interesa, sinceramente, ¿no? A mí me interesa toda esta que está ocurriendo, que es muy bella y en la que ya digo, la gente como nosotros tiene mucho que aportar, solo que hay que hacerse un hueco, porque lo tradicional es, por ejemplo, que para hacer empresas se llame, pues eso, a un economista o a un abogado o a un consultor que tiene un poco de todo eso y por qué no a un diseñador, también a ese grupo, a ese equipo. Eso es, desde luego, para mí el foco de esta difusión también. Los diseñadores ahora mismo somos una pieza muy importante de transformación de la sociedad. Sí, sí, totalmente. De hecho, yo creo que en otros países se les ha dado desde los años 50 otra dimensión y al final los países nórdicos que lo tienen más en su ADN, el diseño es casi estrategia nacional. Entonces, eso, al final, al cabo de tantos años de esas políticas que de alguna manera han estado tan vinculadas, es que se nota, al final transforma a las sociedades. Bueno, esa es la confianza que tenemos que tener todos aquí, que somos pertinentes. Es que, más bonito que eso, ¿no?, que ser necesario, desde lo que nos gusta, además, ¿no? Bueno, pues, si no tenéis más preguntas, pregunto en última instancia. ¿Hay una ahí? Sí, sí, sí. Sí hay una pregunta todavía. Vale, la pregunta es sencilla. Yo conocí la antigua empresa Paparajote, recuerdo que hacéis de todo, merchandising, diseño web, diseño de objetos. ¿Qué os llevó a dedicaros únicamente al diseño de objetos para el hogar, de productos? Bueno, esa ha sido un poco la evolución que hemos ido buscando, ¿no? Después de la locura de trabajo de los años, esos años un poco del boom, ¿no?, en los que, pues, se trabajaba muy intensamente y después de unos años también en los que, pues eso, hubo un replanteamiento, hubo también una ruptura de equipo, dio lugar a dos empresas diferentes, pues nosotras en el 2012 fue cuando surgió Paparajote Factory y cuando iniciamos nuestra nueva andadura. Nos queda de todo, es que, claro, es que nosotras en realidad llevamos 15 años trabajando, es que tenemos andadura, tenemos arrubica ya. Bueno, pues muchas gracias a todos, os emplazo a que no faltéis mañana que tenemos, tendremos también aquí a unos megaprofesionales del diseño en varios aspectos, también de producto, de interiorismo y de gráfico, que será Carton Lab, Carlos Abadía y después tendremos a Juan Carlos Castro, cuento con vosotros y a vosotras muchísimas gracias por compartir con nosotros vuestras experiencias y esperamos teneros aquí en nuevas ocasiones, sin duda. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.